¿Qué estaría pasando si fuera Santiago Taboada el que hubiera participado, aunque fuera de manera colateral, en alguna reunión de Ayotzinapa? Bueno, imagínate, Carlos, hoy en día exjefes, ex colaboradores del hoy precandidato están en la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si un opositor con aspiraciones políticas hubiera participado? Muy probablemente hoy estaría aprendido, hoy estaría prácticamente sentenciado porque lo que hace el presidente es públicamente linchar. Y ahí están inclusive las últimas detenciones de los mandos relacionados con Ayotzinapa que inclusive eran parte del mismo equipo laboral que estaba en la Policía Federal. Si Taboada fuera Harfuch, ya estaría en el bote. Sin duda, es por eso que este presidente y este gobierno lo que hace es única y exclusivamente atender y atacar a la oposición.